Hay paz aún en la noche Hay esperanza fiel Tu gracia en mí me da la fe Que en Cristo venceré Podré con Él mañana Pues en Tus manos está Has provisto para mí Y siempre Tú lo harás Peleo la batalla Que has ganado ya No importa que venga a mí Tú lo vencerás No conozco Tus planes Pero yo confiaré Peleo la batalla Que has ganado ya Hay fuerzas al que espera Sustento para hoy Y cuando acabe Seguirás conmigo mi Señor En el mar rugiente Tu Espíritu hallaré A Jesucristo me guiarás Y todo estará bien Sé que todo estará bien Peleo la batalla Que has ganado ya Que has ganado ya Que has ganado ya Sé como terminará Sé como terminará Junto a Ti yo estaré Salvador Salvador mi defensor Salvador mi defensor Quitas todo mi temor Quitas todo mi temor Peleo la batalla Peleo la batalla Peleo la batalla Que has ganado ya No importa que venga a mí Tú lo vencerás No conozco tus planes No conozco tus planes No conozco tus planes Pero yo confiaré Peleo la batalla Que has ganado ya No conozco tus planes ¿Qué te parece que te da? Que te parece que te büyük